Vengo de donde el sol calienta la tierra La tierra donde nací y donde viviré Por eso te traigo ahora mi canción Para que sepas el porqué A mí me dicen Cuba Oye Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a Martí la prosa de Guillén Busco a Ana Guayavera con un sombrero de guano Me tratas como una princesa me das lo que pido Tú tienes el pato y la fuerza que yo necesito Cuando estemos solo te juro no me falta na' Te pongo en 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!